mira que tenemos aquí, otro riflito tenemos en la mesa de unboxing y de review, aquí está es el gamo black bear ahí se alcanza a ver porque está muy oscuro aquí ahí más o menos se ve bueno amigos aquí tenemos otra revisión básicamente este es un rifle de mediana potencia de la marca Gammo en calibre 5.5 como podemos ver es un rifle completamente enchaquetado plástico y más o menos sus piezas son de plástico claro, obviamente las que tienen presión son de metal pero vemos que tiene un cañón enchaquetado plástico primero que nada vamos a revisarlo desde la punta del cañón como vemos aquí tiene una especie de la boquilla tiene una especie de freno de boca que básicamente pues no hace ninguna función pero estéticamente se ve bonito tenemos seguido arriba el punto de mira con su cubre cubre mira digámosle ahí está, tiene su granito de color naranja seguido tenemos un cañón completamente enchaquetado en plástico ven hasta acá su cañón es me parece que de 35 centímetros empieza desde aquí y termina hasta aquí hasta aquí todo esto pues obviamente ya no es cañón su cañón termina hasta aquí bueno hasta acá tiene unos pequeños aquí acanalados es bastante bueno para quebrar es bastante tiene buen agarre seguido la mira a trasera que son exactamente las mismas miras que trae el rifle Gammo G Magnum son las mismas aquí la tenemos seguido tenemos el tubo bomba ahí está el de Gammo Black Bear IGT o sea nitropistón el tubo bomba que es esto bueno termina más o menos por aquí así y todo lo demás pues va el pistón de nitrógeno lo demás el recorre es bastante bonito esta parte de atrás tiene la típica regleta en algunos rifles de Gammo es esta nos dice que absorbe bastante el retroceso del rifle tiene unos pequeños ahí unos unos pequeños digamos que amortiguadores de silicona bastante buena bastante bien esa regleta cumple bastante bien con su función seguido tenemos pues ya obviamente la conchita esta de plástico de Gammo tiene vamos a ver ahora la culata como ven tiene un pequeño aquí el grip o sea este donde vas a apoyar tu mano bastante bien este hecho tiene bastante agarre la verdad se siente bastante bien al tacto para que no te resbales en dado caso que está este sudado la mano o está lloviznando pues con eso no te vas a resbalar la parte de de aquí tenemos también lo mismo bastante petatillo no sé cómo decirlo pero es bastante rugoso que nos ayuda al agarre también puede ser zurdo puede ser diestro seguido tenemos una culata que obviamente no es ajustable es completamente de plástico no es ajustable tenemos la marca Gammo en la parte de atrás tenemos la goma que es bastante esta es dura la del G Magnum es bastante suave tiene colchoncitos aquí tiene unas gomas que hacen como amortiguadores tiene la cinta típica de azul a veces está en rojo y a veces en verde ahí lo tenemos seguido tenemos nuestra mira telescópica que viene incluida en el rifle bueno con el rifle esta mira telescópica yo le tengo bastante fe es bastante buena bastante precisa no tiene torretas tácticas obviamente pero viéndola así se ve bastante bien cada anilleta que trae trae 6 tornillos si trae 6 tornillos como ven aquí tenemos 2 4 y aquí hay otros 2 son 6 tornillos en cada anilleta eso le da bastante agarre al riel obviamente el tubo es de una pulgada el riel de abajo es de 11 milímetros perdón y pues la regleta también es de 11 milímetros y bueno aquí lo tenemos el rifle es de IGT nitropistón las torretas pues obviamente trae algunas torretas pues obviamente traen para meterle el desarmador plano este no este ya viene así como ven no necesario pero bueno aquí lo tenemos vamos a ver en la parte de abajo como vemos el cubre gatillo es ya viene incluido ya bueno ya viene fijo en la culata yo tengo otro rifle gamo por ahí que pues viene separado con la culata tienen 2 tornillos aquí que la puedes quitar tenemos un gatillo que es completamente de plástico es completamente de plástico este es el seguro ahí está ahí está en seguro ahí le quité el seguro también es de plástico todo es de plástico pero pues obviamente sus partes internas son de metal ya lo verán como se desempeña en la prueba de tiro que le vamos a hacer ahorita no es a gran distancia pero pues si es una distancia que ya nos da una idea de lo preciso que es este rifle ahí lo tenemos ahí están los otros rifles está el gamo está el el winchester bastante bonito la verdad hay dos versiones una en resorte y otra en igt este es en igt me costó 3.500 pesos en el gran tlapalero ahorita obviamente ya subió ya vale 3.900 y algo pero sigue valiendo sigue valiendo este la pena comprarlo ¿por qué? en sí tú pagas 3.500 por rifle más una mira de este tipo de esta calidad vale completamente la pena hay otros rifles que valen menos un menor precio te valen como 3.000 pesos algunos rifles digamos que en Mendoza pero pues obviamente tienes que comprarle la mira telescópica y este ya es un plus que le da esta mira telescópica más el riel más las anilletas más la regleta de Gamo recomendadísimo este rifle bueno vamos a las pruebas de precisión vamos a ver cómo se desempeña es una distancia de 11 metros 11 metros y medio vamos a ver qué tan preciso es este rifle vamos a ver bien vamos a ver vamos a ver que chulada hizo este rifle que chulada de rifle ahí está con este Gamow Black Bear le acabo de hacer su limpieza de cañón, limpieza de de bomba miren hice primero estos dos disparos porque estaba pegando alto así que primero verifique donde estaba pegando a este le bajé un poco luego le bajé más y al último aquí hice los disparos fueron cinco disparos casi casi lo tapa mi uña el meñique, miren nada más chulada chulada de grupo aquí está el disparo que le hicimos a la botella de desodorante como ven entró y salió limpiecito solo ajusté apunte más o menos por aquí así porque pues obviamente tenía que apuntar aquí iba a pegar acá entonces ahí está como ven bastante, bastante preciso esto es lo que hace el Gamow Black Bear ahí está IGT calibre 5.5 usando los Diabolos aquí lo tenemos Diabolos Gamow Pro Match Pro Match, perdón Pro Hunter ahí lo tenemos bastante preciso y bueno gente espero que les haya gustado el video si fue así no olviden suscribirse darle like comentar si les gustó que fue lo que faltó si quieren hacer más videos con este rifle no olviden suscribirse y activar la campanita porque pronto voy a estar subiendo más videos bueno nos vemos en un próximo video